Esta noche estoy muy contenta de tener como invitados a dos notables escritores peruanos, Patricia de Sousa y Daniela Larcón. Claudia Salazar, que es otra joven escritora peruana, también importante, los va a presentar antes de que Claudia empiece la presentación más formal. Yo quería evocar un par de imágenes en relación a Patricia y a Daniel. En la primera me veo al lado de Patricia de Sousa, hace casi tres décadas, en uno de esos microbuses de la ciudad de Lima, la línea Cocharcas-José Leal, sentadas una al lado de la otra, hablando de la escritura y de la posibilidad de viajar, de salir fuera. Y en ese momento Patricia y yo éramos muy amigas y nos compartíamos los manuscritos. Yo digo que en la casa de mis padres yo tenía dos o tres zonas liberadas. Aparte de mi habitación era el garaje, que funcionaba como un sitio donde trabajaba con amigos y la azotea, pero eso ya es otra historia. En todo caso, recuerdo haber leído y compartido manuscritos con Patricia y llegado el momento, ella me invitó a participar, yo ya vivía en Nueva York, pero estaba de visita en Lima y me invitó a presentar su primer libro, Cuando llegue la noche. Así es que nos suena una amistad muy fuerte y creo que seguimos persiguiendo las mismas obsesiones y sueños, viajar y escribir. Con Daniel, recuerdo en el año 2006, que yo estaba en la Feria del Libro de Lima presentando mi libro PES, que había salido el año anterior, y veo así entre un grupo de gente, a la historiadora Cecilia Méndez, corriendo con un libro en la mano. Y digo, Cecilia, que es muy compuesta, digo, ¿a dónde vas? Me dice, me voy corriendo porque Daniel Alarcón está firmando libros. Entonces, pensé, si Cecilia está de grupo y de Daniel Alarcón... Yo había leído el libro en inglés, estoy hablando de su primer libro, ¿no? War by the Candlelights, que es un libro impresionante de cuentos, especialmente, recuerdo ese cuento donde Daniel recrea, en la época de la guerra interna en el Perú, el momento del primer accionar de Sendero Luminoso en el centro de la ciudad de Lima, ¿no? Y lo recrea con una maestría impresionante. Entonces, acababa de ser traducido el libro al español y la gente estaba haciendo cola. Hay una broma que dice que uno de los escritores más prometedores del Perú escribe en inglés. Y ese es Daniel Alarcón. Y sin embargo, tiene su lectoría en el Perú, ¿no? Y eso me parece también fundamental. Vamos a hablar de esos temas, de los viajes entre lugares, entre lenguas, de la pertenencia o no a dos tradiciones, etc. Pero ahora le doy la palabra a... Solamente unas breves palabras de presentación de cada uno de los dos, de Daniel y de Patricia. Es para mí una gran alegría y un gran honor presentar a estos dos escritores, que me parece son uno de los más destacados del momento literario peruano actual. Daniel Alarcón nació en el Perú en el año 1977 y a muy temprana edad, me parece que a los tres años, muy pequeño, fue traído por sus padres a los Estados Unidos, toda su formación académica y su escritura se han hecho en inglés. Sus primeros cuentos, como lo mencionó Mariela hace un momento, fueron reunidos en el libro War by Candlelights, que fueron traducidos luego como Guerra a la Luz de las Velas. Ese libro se publicó en el año 2005. En su trayectoria ha recibido diversas distinciones, como la beca Guggenheim, además de haber sido incluida en la lista Bogotá 39, la lista de escritores jóvenes latinoamericanos menores de 39 años, así como en la lista de la revista Granta de los 21 jóvenes escritores americanos, los más destacados. Me parece que ambas listas le han valido un lugar muy especial, tanto en las letras de los Estados Unidos como en las letras de América Latina. En el año 2009 publicó El Rey Siempre Está por Encima del Pueblo, otra colección de relatos que apareció únicamente en su traducción al español. Bueno, entonces era interesante saber por qué escogiste que este libro solamente se publicara en español. Su novela más reciente, titulada At Night, We Walk in Circles, se publicó en 2013 y ha sido finalista del prestigioso premio Penn Follner. Hace algunos años dio un curso que se llamó Latin American and Latino Literature, y justamente se me ocurrió incluir el libro de cuentos de Daniel. Un libro que atrajo la curiosidad y muchas, muchas preguntas de los estudiantes, ya que en este libro confluyen muy diversos temas, desde el Perú y los años del terrorismo, hasta las tribulaciones de la vida de los inmigrantes. La erupción de un libro como este en el campo literario peruano, sobre todo de su traducción al español, supusieron una especie de remesón de lo que es la noción de literatura peruana. Algunos críticos se han formulado diversas preguntas, sobre todo cuando aparecen los textos de Alarcón en el Perú. ¿Cabe introducir en este concepto, el concepto de literatura peruana, una obra escrita en inglés, el cual no es un idioma oficial del Perú? ¿Lo literario se definiría únicamente a partir de una temática? O sea, ¿es una literatura peruana porque habla del Perú? ¿Qué implicaciones tiene el haber hecho una carrera literaria en los Estados Unidos y luego hacer el movimiento de asimilarse a una tradición literaria sudamericana? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza ese movimiento? ¿En qué lugar queda entonces la afirmación tan recurrida de que la patria de un escritor es su idioma? Me parece que los textos de Alarcón escapan totalmente de una respuesta simplista a estas cuestiones, a la vez nos permiten replantear y cuestionar los límites de lo que se considera una literatura nacional, en la que el bilingüismo y el translingüismo pueden ser un eje de suma importancia. También nos acompaña esta noche Patricia de Sousa, escritora peruana nacida en Ayacucho, que actualmente vive en París. Patricia tiene una de las trayectorias literarias, a mi parecer, más sólidas entre todos los colegas peruanos. Descubrí sus novelas cuando estudiaba literatura en San Marcos, ahí en los inicios de este milenio, y recuerdo devorar con mucha fascinación sus primeras novelas, Cuando llegue la noche y La mentira del fauno. Y la fascinación total llegó cuando leí su tercera novela, que la acababa de publicar justamente en el año 2000, titulada El último cuerpo de Úrsula. Entre las muchas cosas que me impactaron en su escritura, fue esa propuesta tan radicalmente distinta de lo que se escribía en esos momentos en el Perú. Si bien Patricia tocaba temas peruanos, como el terrorismo, la mentira del fauno, era su mirada, y sobre todo el lenguaje, que la distanciaba del típico realismo costumbrista de la narrativa peruana. Lo que frente a nuestra tradición literaria, las novelas de De Sousa son realmente otra cosa. Novelas como Ellos dos, Electra en la ciudad, y la más reciente, titulada Vergüenza, apelan a un lugar de escritura distinto, pues siempre critican y desestabilizan las estructuras tanto de los géneros sexuales como de los géneros discursivos. Su escritura es una forma de resistencia a la hegemonía y a la dominación simbólica. Es una escritura subversiva y experimental. Eso también se manifiesta claramente en su ensayo Eva no tiene paraíso, publicado en 2013, donde reflexiona sobre las tensiones entre el proceso de creación literaria y la construcción de la imagen de la mujer desde una perspectiva que ella misma considera polivalente y mestiza. Dos conceptos que sería interesante que ella nos hablara también un poco más. En las novelas de Patricia, traducidas a varios idiomas, se puede descubrir una gran influencia de escritores franceses, como Marguerite Durand, tanto a la mirada del cuerpo y al deseo, como cierto ritmo particular y esa constante reflexión sobre la escritura y el lenguaje. Recientemente, ella ha publicado un texto en francés, me parece que es su primer texto escrito directamente en francés, en la revista literaria, donde reflexiona, es un texto que comienza con reflexiones sobre la relación entre literatura y mercado y luego habla sobre una separación, la separación de una pareja. Hace muy poco, en una entrevista que ella dio a la revista Quimera, señala lo siguiente. El francés es un idioma que se ha inscrito con su memoria, con su peso cultural y afectivo sobre mi castellano. Es un apoyo o una traducción necesaria. Dejo entonces esta cita como un punto de partida para este conversatorio, ya que está ese vínculo tan estrecho, pero yo, entre traducción, escritura y afectividad. Buenas, gracias Patricia, gracias Mariela, gracias Claudia por esa introducción. Yo soy Daniel Alarcón, y han hablado un poco de lo que hago, pero nadie mencionó lo que he estado haciendo en los últimos tres años, que esencialmente es otra manera de contar historias. Yo comencé con la ficción, pero luego muy rápidamente pasé a escribir periodismo. Y casi todo ha sido sobre el Perú. Primero para la revista Peruana Etiqueta Negra, y luego para las revistas que van a Estados Unidos, casi siempre con Ica Larga, que para mí es otra manera de narrar historias. Pues hace como cuatro años, bueno, en 2011, yo al finales de 2010, yo terminé un borrador de mi novela, de Noche Andamos en Círculos, y lo leí y era muy mala, era malísima. Y primero pensé que era como cuando uno está siendo muy duro con uno mismo, entonces lo presté a unos amigos, y me dijeron, Daniela, esta novela es muy mala. Y entonces la descarté, la boté a la basura, y pasé como seis meses sin saber realmente qué iba a hacer. Y fue en esa época que estaba conversando con mi esposa, y decidimos que queríamos hacer algo nuevo. Yo estaba realmente, no exagero, como tanteando otras carreras, porque no pensé que iba a poder terminar esa novela. Entonces decidimos comenzar un proyecto de radio en español, con historias latinoamericanas. Y esto tiene, incluso antes, orígenes familiares. Los menciono rápidamente porque creo que esto es parte de mi herencia literaria también. Que mi papá trabajó en narrador de partidos de fútbol en Arequipa en los años 50, esa fue su primera chamba. Y nosotros nos criamos en Estados Unidos, en el sur. Y mi viejo, como buen peruano de provincias, llegó a Lima, yo creo que él siempre entendía que donde quiera que vaya, el acento de uno tiene mucho impacto. Entonces la historia de la familia es esta, que él un día nos escuchó a mis hermanas, escuchó a mis hermanas que son mayores, hablando inglés con un leve dejo del sur, un draw, ¿no? Y en la televisión. Entonces, bueno, yo aprendí, digamos, a fingir ser educado escuchando a NPR. Entonces, este proyecto se llama Radambulante y realmente se ha planteado desde un comienzo, desde un proyecto latinoamericano. Proyecto latinoamericano en el sentido de que la propuesta era contar historias de todos los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos. Nosotros sabemos que hay 50 millones de hispanoparlantes en este país. Yo soy uno de ellos. Yo he vivido casi toda mi vida acá. Sin embargo, me considero latinoamericano, entonces consideramos que Estados Unidos también es un país latinoamericano. Bueno, lo repito. Somos un proyecto digital. Tenemos un equipo totalmente disperso por el mundo. Gente en Puerto Rico, en Chile, en Colombia, en Uruguay. Hemos trabajado en 20 países con diferentes productores y periodistas freelance. Entonces, no existiríamos sin estas herramientas digitales que ustedes seguramente usan, Dropbox o Google Docs, Skype, WhatsApp, etc. Estas son las herramientas diarias que nosotros utilizamos para producir y que también las usamos para distribuir. Es decir, nuestra comunidad de oyentes viene de todos los países de América Latina y de Estados Unidos. Nuestros oyentes son, en su mayoría, menores de 45 años. Como el 80% son menores de 45 años. Cifras que, si en PR ve eso, pues se desmayan de la envidia. Entonces, creamos este equipo internacional que mencionaba. Recaudamos 46 mil dólares con un Kickstarter. Es más, fuimos el primer Kickstarter para Radio Pública en la historia del podcast. Algo que nos enorgullece bastante. Comenzamos de casi nada y ahora tenemos alianzas con Radio Bicemundo, con el New York Times Magazine. Hemos trabajado con Public Radio International, aunque ya no. Y tratamos siempre de, no solo de producir en español, y ahorita les voy a pasar un poco los audios para que escuchen lo que hacemos, sino también de trabajar con medios en Estados Unidos en inglés, porque pensamos que la idea y la visión de los latinos en este país es una visión muy plana y muy simple. Es decir, las dos historias que nosotros queremos combatir, con historias más sutiles y mucho más complejas. Entonces, de la medida que podemos insertar nuestras historias en medios como New York Times, nosotros creemos que estamos cambiando un poco la discusión. Y la idea es meterle complejidad a una discusión que a veces es muy banal y plana. Pero bueno, comenzamos con nada. Esta foto siempre me gusta porque esos son mis sobrinos y mi hijo haciendo literalmente un bake sale, vendiendo galletas para recabar plata para Radio Ambulante cuando estábamos comenzando. Y bueno, luego hemos hecho shows en vivo. Aquí estamos con Francisco Goldman y con Gino Díaz. Nuestros shows en Nueva York, shows en San Francisco. Y siempre bilingües. O sea, porque asumimos que con nuestra audiencia va a llegar, va a haber gente que solo vea el inglés, gente que solo vea el español. Entonces, todos los subtitulamos. Este fue nuestro último show en San Francisco. Se llamó Outsiders y fue un éxito total. Entonces, bueno, ¿qué es Radio Ambulante? Nosotros celebramos la voz. Y ahí que debo mencionar un poco mi estatus de outsider personal, ¿no? Porque yo soy latinoamericano, pero me creí en Estados Unidos. Mi inglés, inglés es el idioma literario que yo siempre he usado. Sin embargo, siendo latinoamericano, siendo latino, yo siempre he tenido una fascinación por la manera en que hablamos. Y todos los vocabularios particulares de cada país son cosas que a mí me han fascinado desde muy pequeño. Voy a dar aquí un ejemplo que espero que les guste. Esta figura borrosa es una peruana muy famosa que se llama Kina Malpartida. Y yo estoy ahí grabándole mientras hace un entrenamiento de box en Los Ángeles. Pero ese día es tan famosa que llegan peruanos de Los Ángeles porque se escucha el rumor de que ya están entrenando en este club de box que se llama el Azteca Boxing Club. Y uno de los que llega me dijo esto. Esto te puede interesar. Mi hermano, ya en paz de cáncer, fue la única persona que cruzó los Estados Unidos en canoa. Entonces, yo supuestamente estaba ahí para hacer un perfil o una crónica con Kina Malpartida, pero este tío comenzó a hablar y obviamente mi micrófono así con fuerza propia se fue a él. Y él terminó contándonos varias historias alucinantes. Y finalmente volví a San Francisco, mandé mi productora Nancy López cuando vuelve a ir a Los Ángeles. Entonces volvió a Los Ángeles y le dije, oye, busca a este man y sácale una historia. Y contó de su llegada a Estados Unidos como polizón en 1959 con su mejor amigo. Mario, saliendo del puerto de Callao, llegaron a Estados Unidos. Al día siguiente, el barco emprendió su camino. Llevaba toneladas de carga de fruta, de verdura. Llevaba 200 estibadores de más de una docena de países. Y dos jóvenes peruanos. Bien escondiditos en la última bodega. Mayer y su amigo Mario, cada quien acostado, ha ganado de una tabla de madera en la oscuridad total. No se veía nada, nomás que el flashlight lo usábamos para comer, para mirarnos, para preguntarnos cosas y lo apagábamos. Y así. Este proyecto nos contaron, nos dijeron, no, o sea, es que a los mexicanos solo les interesa historias de México. Y a los puertorriqueños solo les interesa de Puerto Rico y colombianos de Colombia. No vas a poder conseguir que un público internacional o regional desinterese historias porque nosotros los latinoamericanos somos muy provincianos. Y eso me parecía pura mierda, perdón que lo diga así, pero mi intuición era que eso no era cierto. Y efectivamente no ha sido así. Nosotros hemos contado historias de muchos países. Y nosotros ahora, como somos un proyecto digital, podemos ver exactamente quién nos está escuchando. Y tengo que decir, como novelista, hacer una historia que luego llegue en un mes a 75 mil personas a lo largo y ancho de la región, pues, o sea, un best-seller en Perú, 23 mil ejemplares. O sea, no me jodan. Es súper impresionante y como narrador, como alguien que le gusta contar historias, llegar a la gente, esto es una maravilla. Voy a mostrarles unos clips muy breves de varias historias para que tengan una idea de lo que hacemos. Esta es una historia que hicimos del SIDA en Cuba, gente auto-infectada. Y Luis Trelles, que es uno de nuestros productores, viajó a Cuba, encontró los últimos dos sobrevivientes de este grupo de auto-infectados que estaban viviendo como cupas en un viejo hospital cubano. Estamos hablando de la época en la que, durante el periodo especial, cuando los pacientes de SIDA los metían a fuerzas a estos hospitales, a estos sanitarios. Fue en esa misma cabaña donde los conocí, cuando llegué buscando a los últimos dos frikis del sanatorio a finales del 2014. El chingrido que se escucha viene de la silla de ruedas de Yovandra. En el 2004 perdió las dos piernas debido a problemas circulatorios. Desde entonces, Erson es más que su pareja. Es el que la cuida, el que la ayuda a moverse por el campo de sanatorio. Eso fue lo que hicieron cuando los fui a visitar. Erson empujaba a la silla de ruedas de Yovandra mientras me llevaban de paseo por el lugar. La planta baja era un recibidor, un lobby grande, con unos espejos. Entonces, en ese recibidor tenía unos sillones. Esta historia es de Argentina. La productora Agustina Grasso habló con un señor que se hace llamar Mengano. Que básicamente se dedica a luchar contra el crimen en su pueblo que se llama Lanús, que queda en el grano de Buenos Aires. Bueno, yo soy primero, soy una persona igual que cualquiera. Tengo por suerte un poco de tiempo libre. Este es Oscar Natalio Lafose, pero prefiere que le digamos Mengano. Hay de Lanús, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires. Y quiere dejar algo muy claro. Siento la necesidad de decir que no estoy loco. No estoy loco. Bienvenidos a Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón, hoy en Superhéroe. La historia de un hombre, su disfraz y su lucha contra la inseguridad. Desde Argentina, Agustina Grasso nos cuenta la historia. Bueno, tratamos de hacer historias a veces muy duras, a veces muy chistosas, a veces como esta que acabo de escuchar. Esta historia de Colombia viene de nuestra editora principal, Camila Segura. Es un caso que ella investigó por casi un año, de una empleada doméstica que 40 años después de su niñez, que creció en una casa de una familia acomodada en Bogotá, logró meterle un juicio a la familia que la había empleado por abuso. Y aquí en este clip, ella está recordando su infancia. Yo tenía momentos ahí también bonitos. Entonces ellos tenían una finca en Anolanma, llena de frutas. Y había un río, un arrochito. Y pues era mi único, como desfogue, ¿no? De ir y sentarme allá y estarme un rato y ya estaba vuelto más grandecita. Y como fue, no fue, no lloraba. Y me sentaba a pensar, yo pensaba, ¿por qué me tocaba a mí esa vida tan dura? Pero bueno, pensaba que esa era la vida, pensé que esa era la vida normal de cualquier ser humano. También en un proceso de actores más recientes y actuales, esta historia de México, nuestro productor Dennis Maxwell, resulta que su hermano fue uno de los que fueron arrestados en las protestas de Ayotzinapa en el Zócalo. Y lo acusaron de terrorismo y le pidieron unos cargos muy fuertes. Esta escena que van a escuchar es el momento en que después de 10 años, perdón, 10 días de no saber qué iba a pasar, reciben la noticia que lo van a soltar. Estábamos frente al juzgado, ahí en Jalapa, con los familiares de los otros presos y los abogados. Estaban también el cónsul, el embajador, muchos periodistas y un gran número de gente que se solidarizó con los detenidos y que llevaban ahí varios días en un plantón. Ellos tenían música y gritaban consignas por la libertad de los 11. Los nombraban uno por uno. Era emocionante sentir el apoyo de la gente. ¡Libertad a los retos con un car! En un momento vi al cónsul muy nervioso. Salió corriendo y entró al juzgado. Tratamos de seguirlo, pero los guardias de seguridad no nos dejaron entrar. Pasamos varios minutos, mi papá y yo esperando. Hasta que finalmente sonó el teléfono. Era el cónsul y tenía noticias. Dime, ¿cuál es el...? ¿Cuál...? ¿Libre de todos los cargos? ¿En serio? Confirmado con el juez. ¿Qué? No menciono nada de forma oficial, pero a usted le dijeron eso, que está libre de todos los cargos. Lo sabe, es la mejor noticia que me puede haber dado, señor cónsul. Y se lo agradezco mucho. Minutos después, el embajador de Chile leyó la resolución final del juez. Atilio Costa Febre era el narrador de los partidos de River y el día que River descendió a la B, él perdió los papeles básicamente al aire. Apenas siete minutos más tarde, a los 24, el árbitro marcó un penal para River. Pavone acomodó la pelota, quería ser el héroe que dejara a River en primera, pero el arquero Juan Carlos Olave atajó el penal. En una de las cabinas de transmisión del Monumental, Costa Febre explotó. Y en los últimos 20 minutos del partido contra Belgrano, cuando el equipo no podía, cuando el equipo no respondía, cuando tuvo un penal a su favor y Pavone no lo pudo convertir, ahí me di cuenta de la caída. Ese momento del penal, ¿lo recordás? ¿Podés rememorarlo para nosotros? Estaba a punto de cambiar el destino del partido. Ese momento doloroso nunca lo pensé, nunca lo imaginé. Yo me preparé como relator para contar historias lindas de River, para contar que un penal andros, para enfrentarme con malos momentos, pero jamás van a hablar de un momento tan triste como este. River estaba empatando uno a uno. El derecho de haber convertido ese penal, de dar una chance más, de buscar otro gol para quedarse en primera división. Bueno, con eso termino, ya hay participantes más, pero bueno, quería solo mostrarles un poco de la idea, de lo que hacemos, y todos nuestros archivos están online, se pueden bajar a su teléfono, de manera gratuita, en nuestra página web, que es reambulante. Daniel, porque justamente plantea la pregunta de qué significa ahora ser escritora o ser escritor. O sea, es decir, Daniel, lo que demuestra son imágenes y, digamos, testimonios o, sí, parlamentos de personas que tienen un determinado acento, que pertenecen a una cultura determinada. Y yo me pregunto, justamente hablando del tema de traducción, cuál sería el sentido de seguir escribiendo novelas en el sentido, digamos, decimonónico, ¿no? Es decir, como una historia, ¿no? Una causalidad, ¿no? Lineal, más o menos, en el siglo XXI, en el cual tenemos esta proliferación de imágenes y de microficciones que podrían ser mucho más legítimas y más válidas. Gracias. ¿Qué es lo que puede escribir un escritor o una escritora? Porque yo creo que una de las cosas fundamentales de las que escribimos es la traducción. Traducción en el sentido que tenemos la pretensión, si soy micro, sin necesidad del micrófono, de traducirlas, lo que Daniel ha mostrado en estos fragmentos, estas experiencias, que pueden ser dramáticas, en muchos casos, al lenguaje, ¿no? Entonces, este trabajo de traducción quiere decir para mí, sobre todo, no abandonar la literatura solamente a la imagen. Porque yo creo que ahorita hay una especie de revolución antropológica a nivel de representación de la realidad. Estamos llenos y cargados de imágenes. Es decir, todos los días recibimos imágenes de televisión. Entonces, yo creo que lo que a mí me interesa en la escritura es el silencio. Y es el silencio sin la imagen, ¿no? Es decir, que el lenguaje sea el único que sea capaz de crear una imagen, de dar forma a la imagen. Esa es mi visión, que no tiene nada que ver, de repente, con la de otros escritores, y es normal, porque no estamos formateados de la misma manera. Pero creo que la pregunta de la traducción de la experiencia de los otros, y ahí viene la cuestión del idioma extranjero, es fundamental. Es decir, escribir ahora sigue siendo traducir la experiencia de los otros a la visión individual. Es decir, podemos crear con el lenguaje de los otros, con los testimonios de otras personas, una realidad ficcional y considerar eso como legítimo. Es decir, ahí hay una especie de dilema moral. No sé si me están entendiendo. Es decir, que el hecho de que nosotros utilicemos, como yo lo he hecho muchas veces, por ejemplo, experiencias de otras personas para escribir una novela, plantea la disfunción moral. Es decir, hay una especie de elección, es decir, de comprometerse con esa realidad o no, que es lo que me parece que hace Daniel, que se compromete con una realidad política. Y ahí el lenguaje pasa a ser, digamos, un elemento de persuasión, un elemento de persuasión y un instrumento de persuasión y de demostración de una realidad. Es decir, yo no creo en la escritura neutra, ¿saben? O sea, a pesar de que hay muchos autores que se lo plantean así, yo creo que la escritura siempre es una manera de producir una forma de conciencia y hay una especie de manejo del poder también, ¿no? Porque el lenguaje es poder, es poder influenciar a los demás, es poder orientar la visión de los demás hacia otros aspectos de la realidad, es crear, digamos, efectos de realidad con algo que no lo es. O sea, es muy complejo. Entonces, el pacto, digamos, de quien escribe con el lenguaje es justamente tratar de estar lo más cerca posible de los hechos, ¿no? Y que esto produjo un efecto de verdad, pero también sin traicionar tanto la realidad. Entonces, yo creo que un idioma, un segundo idioma, en mi caso el francés, no es mi primer idioma, yo he aprendido el francés porque vivía en Francia y ha sido casi una experiencia factual, porque no fue una lección, es un idioma que se ha adherido al castellano. Y en este caso, un otro idioma, como el francés, ayuda a distanciarse del suyo y hay un constante trabajo de traducción de la propia experiencia a un idioma que no es el mío, que es el francés. Y justamente yo le contaba a Mariela que yo estaba leyendo un ensayo sobre dos autoras, una es Julia Cristeva, que es humana, y Hacellevar, que es argelina, y ambas escriben en francés. En el caso de Julia Cristeva, es una autora que decidió escribir en francés desde el comienzo, porque ya adopta la cultura francesa como la suya. En el caso de Hacellevar, es una autora que abandona el árabe para escribir en francés. Entonces, es como estos dos procesos, que son diferentes, se encuentran en ciertos aspectos. Es decir, que el hecho de tener que asumir otro idioma te hace también desalojar, de cómo decir, se produce una sensación de desarraigo. Es decir, al mismo tiempo que tú estás asumiendo el idioma del otro, estás renunciando también a tu propia experiencia. No sé si le pasa a Daniel, y eso sería bueno que tú digas cómo sucede en tu caso. Pero el hecho que tú digas de que, por ejemplo, te interesa, que te sienta latinoamericano, supongo que tiene que ver con el idioma. Si la pregunta era si el español es la razón que me siento latinoamericano. Tú dijiste, yo me siento latinoamericano. Es tu relación con el idioma. Sí, y es más, tengo que decir que desde que comencé a trabajar en radioambulante, me siento menos peruano y más latinoamericano. En parte porque en una semana puedo estar trabajando con un productor mexicano, una reportera chilena, mi equipo es internacional. Estoy más al tanto de lo que está pasando en la región simplemente por las necesidades del trabajo. Entonces, no es que me alejo del Perú, es como que mi enfoque se ha ampliado bastante. A través del castellano. O sea, es digamos que el idioma que te... Sí, totalmente. Claro que te... Y yo justo, o sea, justo entendí esa... El hecho de que te sientas latinoamericano en el sentido de ampliar el registro posible del castellano, ¿no? Pero te quería preguntar por las traducciones de tus libros, porque... Y si habías estado cerca del traductor, porque, digamos, en esas traducciones hay marcas muy claras del castellano del Perú, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo había sido tu experiencia en la traducción de tus libros y qué tan cerca habías estado tú de esa experiencia? Muy cerca. Yo trabajo con el mismo traductor ya, creo que cinco o seis libros, Jorge Cornejo, que es limeño. Tenemos un método de trabajo. Yo reviso los textos que él me manda y los peruanes, especialmente los diálogos, ¿no? Y ya nos entendemos bastante bien. Y mis editoriales entienden que yo quiero que el español sea un español peruano. Creo que esto se apagó. No, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, sí. Pero, perdona, ¿y cuando tú dices un español peruano, a qué te refieres? Es decir, la... Mi español, o sea, yo no lo siento peruano. ¿Mi español? El mío, por ejemplo. Yo digo, no tiene una nacionalidad. O sea, no le veo una nacionalidad peruana porque, justamente, cuando dices que quieres que sea peruano, ¿a qué te refieres? Pues yo reconozco el acento peruano y el vocabulario peruano. O sea, yo sí lo distingo. Y digamos que hay cosas que existen en Perú que no existen en otras partes. Sobre todo en la parte de los diálogos, ¿no? Es muy importante en la narrativa de Daniel, ¿no? Principalmente en los diálogos, ¿no? O sea, no sé, o sea, el uso, el cholo peruano, el ya peruano es diferente que el cachay chileno o el comelo bogotano o lo que sea, ¿no? O sea, no solo vocabulario o frases que se usan, estilos de hablar, no sé, eso, principalmente en los diálogos. Claro, es que lo que pasa es que lo que la gente me está siguiendo es que tú tienes una propuesta realista. O sea, una novela de tipo realista, social, digamos. Y que yo también tengo una novela realista, pero que digamos que mi preocupación primera, que lo dijo Claudia en su presentación, es que ha sido más bien salirme un poco del molde, digamos, dominante dentro de la literatura y la narrativa latinoamericana, realista, ¿no? Social. Es decir, no es que las novelas no pertenezcan a una realidad social, pero es que el lenguaje me preocupaba sobre todo. Es decir, que yo no quería un lenguaje que fuese, que se pudiese inscribir dentro de una geografía muy visible. Y me interesaba también la emergencia y la construcción de personajes mujeres, ¿no? Porque la literatura, digamos, latinoamericana para mí ha estado muy marcada y eso no es ninguna novedad para ninguna novelista por una predominancia masculina, ¿no? Entonces, por ejemplo, los personajes mujeres femeninos en las novelas latinoamericanas me parecían terriblemente maniqueos, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, tenía que haber un día en que existe un personaje femenino a la altura de una mujer que espera otra cosa, ¿no? Y entonces ahí empieza, digamos, mi trabajo de plantearme, ahí me planteo la idea de hacer novela, porque cuando nos conocemos con Mariela, Mariela es poeta y todas mis amigas eran poetas y yo era la única que quería hacer novela, ¿no? En un panorama donde había solo hombres, ¿no? Porque hay muy pocas novelistas peruanas, eso también hay que resaltarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me interesa más que nada que el lenguaje sea realmente una exploración de todos esos arquetipos que me han parecido muy maniqueos y de los cuales yo estaba saturada. Entonces, no es un lenguaje que se quiera parecer en la realidad, sino es un lenguaje que quiere ser escritura en el sentido que lo comprendía también Roland Barthes, ¿no? Es decir, ¿en qué momento surge la escritura, en ese acto que tiene el autor con la realidad, pero que al mismo tiempo tiene que tener una voz personal? Entonces, es por eso también que de repente Francia tiene que ver mucho con lo que... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿hasta qué punto eso es posible en tu escritura a partir de tu alejamiento del Perú, ¿no? Y cómo la tradición francesa y ciertas escritoras, no sé, Duraz, por ejemplo, es fundamental en esa opción de tu escritura, ¿no? Eso me gustaría que lo contases, porque si bien lo has dicho, tú no eres bilingüe, tu formación literaria tiene mucho que ver con la tradición francesa, ¿no? No, sí creo que soy bilingüe, porque acabo de terminar la novela en francés, pero digamos que mi experiencia bilingüe ha sido un facto, ha sucedido, a pesar de mí. O sea, por eso es que yo digo que es como un palincesto, o sea, es una escritura que se escribe, luego emerge y yo digo, bueno, me sale esto en francés, pero no me planteo, voy a escribir una novela en francés, como hizo Kundera, como hizo Maud Samuel Beckett, como ha hecho Edo Brianchotti, o sea, yo digo, o sea, no tenían un interés especial en escribir en francés, eso sale. Y yo creo que, yo considero la literatura como un proceso de cura, de limpieza, o sea, yo creo que es más parecido a un talking cure, en mi caso, ¿no? Es decir, en este libro, El último cuerpo de Úrsula, no es una novela construida a partir de una idea, es decir, no es contar una historia, es contar una no historia, digamos, ¿no? Del cuerpo de una mujer que está mutilado, digamos, por una especie de invisibilidad social, o sea, hay una serie de temas que no son los temas tradicionales de la novela latinoamericana. O sea, por eso es que cuando yo escribo este libro, lo primero, cuando sale M. Segarral, lo primero que me dicen es un libro que no tiene, pues no sabemos dónde ponerlo, ¿no? Está como suelto, ¿no? Porque es una mujer que habla del cuerpo, de la parálisis, pero además, con la distancia yo creo que es un texto también que es muy anarquista, entonces creo que en ese momento, pues, mucha gente no le gustó mucho la cosa de que yo me metiera a hablar de esos temas, y además, un texto con dirección, con reflexión, o sea, mucha gente me decía, pero ¿por qué andas haciendo esa novela tipo ensayo? Y no es que uno elija, o sea, es decir, a mí me salía de forma espontánea hacer una novela digresiva con elementos digresivos. Tiene que ver con la lectura de autoras francesas, porque las autoras francesas yo creo que han osado bastante, en el caso del nuevo román con Natalisa Roth, con, bueno, y Bargalli Duraz, que no era parte del grupo, pero que la pusieron en el grupo, ¿no? Rompe también un poco el esquema, ¿no? Cuando empieza a escribir en el Bargalli Duraz, todo el mundo lo dio con palo, ¿no? O sea, todo el mundo decía, bueno, la sintaxis que ella tiene en francesa, cómo se atreve a decir esas cosas, y finalmente, pues ella se impone en el panorama literario francés, ¿no? Al lado de Pérez, de George Pérez, de George Simón, de, bueno, era todo un grupo de gente que era bastante visible en esa época, ¿no? Michel Boutor, ¿no? Otro autor que también, bueno, muy leído, bueno, en todo el mundo creo, porque lo han traducido también. Pero después de ese nuevo román, digamos, queda con Ani Duraz, queda Samuel Beckett, ¿no? Y, claro, leer a Duraz fue una oxigenación a nivel de novela, porque yo había leído todas las novelas de los autores latinoamericanos, de los cuales yo me puedo quedar con algunos nomás, ¿no? Pero no me reconocía mucho en ellos y necesitaba ese oxígeno que provino de la lectura de Margari Duraz, de la lectura también de Nataliza Roth, ¿no? Que se trabaja el lenguaje y el silencio del lenguaje, porque es justamente la prosodia del lenguaje, que tiene que ver también con la experiencia sensorial, ¿no? Porque yo creo que la novela latinoamericana ha estado muy marcada por el paradigma, digamos, clásico, de que la realidad puede ser comprendida y representada con exactitud. Y entonces el nuevo román surge como una crisis del lenguaje, porque la realidad no se puede representar, ¿no? Es después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Adorno dice, después de Aldrich no se puede escribir poesía, ¿no? Es decir, hay una crisis de representación, que es lo que también pasa en el Perú, después de la época de violencia, ¿no? En la cual nadie se atrevía a hablar del tema de Sendero, ¿no? Ahora tenemos novelas como la de Claudia, yo leí en otro momento, en La mentira a un fano yo hablé del tema, pero de manera, digamos, no directa, sino más sesgada, pero en un tema que no se podía tocar, porque había justamente esta crisis de representación, que yo creo que también hay ahora, ¿no? Entonces, es como una cosa media sistemática. Entonces, pues, son planteamientos y dos acercamientos diferentes a la literatura, ¿no? Que se encuentran en algunos temas. Se encuentran en lo político, yo creo, porque yo no sé si tú piensas eso, Daniel, pero yo sí creo que la escritura es política. No sé, no sé, la verdad no me... O sea, yo tengo muchas ideas políticas y tengo muchas ideas creativas y a veces confluyen y a veces no. Yo nunca... Yo creo que en un mundo en el que nos exigen constantemente de trabajar, de estar conectados, de contestar e-mails en un minuto, de rendir, 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 un acto político es leer una novela y no contestar el teléfono. O sea, decidir que uno va a sumergirse en un mundo ficticio por una semana, por dos semanas, por lo que te dure la lectura, eso sí me parece en sí un acto de renuncia a una maquinaria económica que no da tregua, ¿no? Pero al momento de escribir, yo no pienso en nada de eso. Yo no pienso en... Yo solo pienso en mis personajes y lo que estoy observando de ellos. O sea, digamos que todo lo que acaba de decir me parece absolutamente válido, pero no tiene mucho que ver con mi manera de acercarme a la literatura. Es decir, yo... O sea, me suena mucho a la escritora Marilyn Robinson, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Una gran escritora, una gran novelista, con una prosa extraordinaria y un lenguaje que es bellísimo a nivel de texturas, de imágenes, de símbolos, pero no pasa mucho, ¿no? Digamos que no avanza en los sentidos convencionales de la novela. Ahora, sus novelas son exitosas por otras razones. No son exitosas comercialmente, no me refiero a eso. Digamos que... They succeed as art, ¿no? O sea, tienen éxito como arte, pero no por cosas convencionales como plot, como el desarrollo de su CDA, su CDB, su CDC, y luego el desenlace, ¿no? Entonces, digamos que hay diferentes maneras de acercarse al tema, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, Daniel, porque, digamos, la manera de escribir de Patricia tiene mucho que ver con su cercanía a la tradición francesa, y estuve leyendo una entrevista que te hizo Mirta Ojito, en que tú cuentas que en determinado momento tú decides volver al español, recuperar tu español, ¿no? Tu castellano. Y para hacer ese proceso vas hacia la literatura latinoamericana, o García Márquez y otros autores. Entonces, quería que nos cuentes un poco cómo la recuperación de la lengua también de algún modo, si te influye o no a nivel de escritura, de estilo, ¿no? De visión. Sí, y en parte también la... O sea, yo decido que voy a... Sí, yo decido en algún momento que voy a volver al español como lector, principalmente, ¿no? Y mi ignorancia era total, porque yo me había educado en Estados Unidos y, o sea, conocía y había leído algunos escritores latinoamericanos, pero no es que me había empapado de ninguna tradición literaria. Yo no estudié literatura en ningún momento, entonces, todas mis lecturas habían sido idiosincráticas y personales, y sin orden y sin lógica. Pero al momento que decido que quiero comenzar a... acercarlo en español, o sea, la primera... el primer paso a tomar era la lectura y comencé a leer, creo que la primera novela que leí fue El amor en tiempos de cólera. Creo que tardé como tres meses, o sea, con diccionario hermano, ¿no? Y yo creo que yo había leído incluso la tía Julia en inglés y no me había parecido para nada chistosa. O sea, obviamente, errores míos no... de Barajosa, que simplemente no tenía ni el... ni el lenguaje, ni el conocimiento cultural para entender los chistes, ¿no? Y entender lo brillante y lo... lo... cómico que es ese libro. Pero sí, eso es un primer paso y creo que hay muchos pasos más. Bueno, y yo quería preguntarles, no sé si lo han pensado, pero es curioso, en nuestra tradición literaria peruana desde el principio mismo, hay casos, varios casos de bilingüismo, hay culturalidad. Yo pienso, por ejemplo, en Guamampa o Madayala, ¿no? Su crónica es en español, en quecho y en almará, pero además tiene el elemento visual, los dibujos son casi más importantes que el propio texto. Es el Inca Garcilaso, escindido entre esos dos mundos, el español y el andino. En el siglo XIX, tenemos a Francisco Ventura Calderón, que escribe una colección de cuentos en francés. En el XX, están los pasos paradigmáticos de Arguedas, entre el quecho y el español. Escribe sus novelas, todas en español, pero hay un sustrato quecho bastante obvio allí. Y cuando tiene que escribir poesía, elige escribir en quecho y luego se autotraduce al español, ¿no? Y César Moro, que es bilingüe, español-francés, es más, su obra, su producción poética francesa es mayor que la poesía en español. Y Alberto Escobar, en un lindo libro que se llama El imaginario nacional, une estos dos extremos aparentes de Arguedas y de Moro como una búsqueda similar, ¿no? De estar entre dos culturas. Entonces, no sé si se piensan en relación a esa genealogía o no, cómo se ubican ante eso. En el caso de, yo creo que en el caso de César Moro, el sublingüismo viene también a través de la experiencia. O sea, yo lo que quiero dejar en claro es que la experiencia, mi influencia francesa no es una influencia de lectura, de lectora, o sea, no está culturada, como decían, la persona de Arguedas, ¿no? Es una, como mucha gente le gusta, es decir, mucha gente reivindica la lectura de autores franceses porque, porque digamos, eso tiene cierto prestigio, no es eso. Es una relación que viene de la experiencia, por eso justamente mi castellano puede tener alguna relación con el francés, pero es porque es un idioma que además es un idioma afectivo porque el hecho de vivir una experiencia amorosa en francés hace que uno tenga otra relación con el idioma, ¿no? Entonces ya forma parte, digamos, de mi vida afectiva a pesar de, o sea, de mí, o sea, yo no puedo hacer nada entre eso, ¿no? Y en el caso de Moro creo que también pasó igual, ¿no? Porque Moro tuvo una experiencia también amorosa con el francés y eso hace que escriba varios libros que son estupendos justamente porque hay esa relación afectiva y sensorial con el francés, ¿no? Y bueno, André Coyné, ¿no? Que su, bueno, este, fue pareja de él y en el caso de, y los surrealistas, o sea, él estuvo con los surrealistas, cosa curiosa porque Moro ha sido uno de los, de los autores más importantes del surrealismo y sin embargo parece que la, eso lo dice Barragio, o sea, que lo marginaron porque era homosexual, ¿no? Y porque Bretón era muy católico, entonces este, o era muy católico, no sé si era católico, pero en todo caso era homofóbico. Entonces este, parece que, porque es cierto que en Francia a Moro se le conoce poco, ¿no? y eso que ha estado muy cerca de ellos. Y en el caso de Ventura, de los hermanos de Ventura García Calderón, ellos tienen varios libros escritos, Ventura y Francisco, ¿no? Sí, han escrito ensayos, ¿no? Escritos directamente en francés que no tuvieron mucho, mucha, o sea, no recibieron mucha atención en Francia, pero están ahí y luego el otro caso del que hemos hablado es el de Guamán Pomada de Ala, ¿no? Bueno, en el caso de él, sí, es decir, yo creo que mientras más registros, mientras más códigos de lenguaje tengas es mejor, ¿no? Yo creo que eso hace que la experiencia se ensanche, o sea, otro idioma sirve de todas maneras para que tu traducción justamente de la experiencia, porque yo creo que el trabajo de las personas que escriben es un trabajo un poco de traducción, como le dije desde el inicio, pero también como esos, este, son una especie de cadena, ¿no? Dentro del, como decir, una especie de eslabón en una cadena comunicante, ¿no? Es decir, tú traduces cosas que los otros van diciendo y, bueno, tienes buen oído y la capacidad de hacer que esto se convierta en un texto, ¿no? Y yo quería retomar el tema de esto de la novela, de la novela realista, la novela, digamos, decimonónica, la novela donde el lenguaje es, digamos, el protagonista que sería la novela del nuevo román, ¿no? El lenguaje es el elemento principal de la novela. Yo creo que de todas maneras no hay novela más concreta que, por ejemplo, el innombrable de Samuel Beckett, ¿no? Y no es una novela con historia. Entonces, yo creo que esa separación con la historia que es muy americano también, ¿no? El hecho de que para hacer una novela hay que contar una historia, creo que ya no es un tema que ahora se pueda plantear, o sea, yo no me lo planteo así porque incluso la noción de historia ha evolucionado, ¿no? Es decir, la noción de tiempo que tenían los, digamos, la gente de hace 30 años no es la misma que tenemos ahora, los autores que estamos en contacto con las redes sociales, ¿no? Y con esta inmediatez de información, es decir, yo creo que justamente, es decir, el tiempo evolutivo narrativo ha cambiado y creo que por eso es que la narración también se ve confrontada a este tema de la presencia de la imagen, de la presencia del lenguaje más sintético, es decir, el lenguaje es más de comunicación, no es un lenguaje poético, es un lenguaje más comunicativo, estamos en la época de la comunicación, ¿no? Más que de la exploración del lenguaje, entonces, el trabajo para mí en el sentido de escribir novelas es explorar el lenguaje y explorar a través de ese lenguaje las experiencias de los demás, por eso es que es mi punto de vista desde la traducción de experiencias que otros han vivido, ¿no? Sí, no sé, sí comparto todo eso, se me hace muy difícil hablar de escribir, me parece no tan interesante como escribir o leer, honestamente, se me hace, yo no sé, creo que no tengo el lenguaje para describir algo que para mí es muy personal y es una falla de eficiencia mía y no tiene nada que ver con este evento, pero le pido disculpas, porque es muy difícil para mí hablar de este proceso, o sea, no siento que tengo el lenguaje realmente para, ni menos para teorizar sobre esto, o sea, yo escribo los libros y a alguna gente le gusta, a otra no, ahí está. Pero bueno, volviendo a la pregunta que había hecho, ¿te piensas en relación a otros escritores bilingües de aquí o de allá, digamos? Digamos que para mí sí la lectura de Arguedas fue interesante e importante por una razón muy básica que es que yo veía como él usaba el español para traducir una realidad como mencionaba Pati, ¿no? Una realidad que él había vivido en quechua y yo veía algunos paralelismos con lo que yo iba a intentar hacer, es decir, mi realidad, la realidad imaginaria que los eventos que yo me estaba, yo estaba creando, yo me los imaginaba en español, sin embargo, no tengo las herramientas en español para escribirlas en inglés, sí, entonces yo, había como un salto paralelo lingüístico, ¿no? O sea, Arguedas agarraba memorias y eventos y personajes en quechua los traducía al español, yo agarraba memorias y eventos en español y los traducía al inglés, entonces eso para mí era como si me hubieran dado permiso para hacer lo que yo quería hacer, no creo que tengo tanto en común con escritores latinos acá en Estados Unidos tipo Junot Díaz, Ernesto Quiñones o Sandra Cineros o, porque mis experiencias son diferentes y, por ejemplo, cuando Junot usa español dentro de sus textos en inglés, tiene todo el sentido del mundo porque él está describiendo una realidad que es bilingüe, ¿no? Pero si yo hago eso y lo hice un poco en Guerra de la Luz de las Velas y ahora lo leo y parece absolutamente guachafo, porque es innecesario y no corresponde a una realidad, es ilógico, o sea, estoy o traduciendo una realidad a otro idioma o estoy, o sea, meter español y resulta como aderezarlo con exoticismos y por qué y me da un poco de vergüenza que lo hice. Creo que lo hice bajo la influencia de Junot simplemente porque... Bueno, es tu primer libro también, era bastante joven, ¿no? Claro, se perdona. ¿Y cómo es el traductor? Exacto, ¿cómo hizo el traductor? O sea, es absurdo, por eso es absurdo, o sea, ¿qué va a hacer un traductor con eso? O sea, que lo traduce en inglés, o sea, ¿no? O sea, es exactamente eso que me parece, por eso me parece ridículo. No sé si tienen preguntas o comentarios del público. Sí, el micrófono, uno de estos, este es el mío, ¿no? Bueno, da igual. Te cambio, me llevo el vacío. Yo quería preguntarle a Daniel, pero quizás también a mí me hacía para patriciar todo lo que platicabas antes, especialmente el caso de Barth, entonces es una cosa que se relaciona a los dos. Me interesa en ambos casos, en el caso de Daniel, como el recurso de lo coral, entonces tú estás saliendo al mundo con una mezcla de periodista y escritor y recuperando las historias de los otros, pero las estás dejando como en esa voz coral, ¿no? Entonces me hace pensar como en automático en Alexievich, que se ganó el premio Nobel con esa obra y también obra de otros latinoamericanos, como venía por la tosca de la noche de la tolopo también, como que es una obra coral, ¿no? Y eso se relaciona con el caso de Patricia, justo por lo que mencionabas, o sea, mencionabas a Barth y pensabas, claro, es que en realidad como que nosotros no hacemos necesariamente nuestra obra, ¿no? O sea, nuestra obra está siendo como informada a partir de todo, o sea, todo es finalmente una cita y creo que quizás proyectambular es como una forma muy concreta y práctica, ¿no? Y llevar eso a cabo y, o sea, cada quien lo hace como con su propio recurso, pero bueno, en los dos casos que son, que tienen puntos en común pero cada vez son muy disímiles desde el punto de vista teórico, me gustaría que nosotros practican un poquito sobre como qué elemento tiene como lo coral y las voces de nosotros, ¿no? Sí, es súper interesante esa pregunta, yo me emociono cuando voy a la página principal de Reambulante de vez en cuando y veo que hay, no sé, ocho historias de ocho países en la, en la, en primera plana, ¿no? En la portada de Reambulante y sí, si uno lo mira de manera colectiva el trabajo que hemos hecho en los últimos tres años y medio es un retrato de América Latina, ¿no? De voces de hombres, de mujeres, de jóvenes, de ancianos, de gente heterosexual, de gente gay, de gente transgénero, de gente de tantos países, en situaciones políticas complicadas, en situaciones económicas precarias, de gente acomodada, de gente feliz, de gente enamorada, de gente peleándose con el mundo, es decir, me parece, que, o sea, lo que me enorgullece es que se acerca a esa idea que tuvimos al comienzo, que fue de crear un mapa latinoamericano con las voces de los protagonistas, ¿no? Sigue siendo un trabajo periodístico, es riguroso y narrativo, la energía que le metemos para editar cada crónica es una energía colectiva de gente muy comprometida con la historia y principalmente lo mismo que yo me planteo cuando escribo un cuento, una novela, un ensayo, cualquier cosa, es no aburrir, yo quiero que la gente se desvele con mi novela, yo quiero que cuando escuchas play en una historia de Reambulante no pares, no quieres parar y es algo muy, pues, o sea, vulgar decirlo, ¿no? Pero yo no quiero aburrir la gente, entonces, todas las historias que hemos sacado de Reambulante me gustan y eso es, digamos, lo más importante para mí y juntas esas historias y esas voces yo creo que sí están contando algo importante de América Latina, de una región que muchas veces particularmente en este país se mira desde una óptica muy simple el tema de la migración es el único tema que se habla y no se discute América Latina en toda su complejidad y toda su belleza, ¿no? Y nosotros tratamos de, sí, de rescatar esas historias y de contarles y siempre complicar la visión de una región que se merece eso. Bueno, en todo caso yo quería decir que a mí siempre me ha interesado o sea, en mis novelas en general está muy presente el Perú está muy presente también digamos lo que sería personajes marginales o sea, me interesaba tener en mis novelas no a decir al sector de la población más privilegiado sino a un poco a los invisibles porque también me interesaba un poco las patologías que había en el idioma o sea me interesan el idioma castellano y concretamente en el Perú los problemas con el lenguaje justamente los problemas en el habla peruana yo lo veía como síntomas de una realidad social entonces esos relieves esas especies de picos de emotividad en el idioma me interesaba explorarlos porque yo creo que se trata también de una cuestión de oído por escribir por eso es importante que en el momento de escribir podamos escuchar un poco a los otros entonces para hablar de lo coral pues escribir cuando uno escribe tiene la pretensión de que realmente está dando voz a los que no la tienen es totalmente absurdo por eso es que yo también me he pasado un poco a la primera persona porque me parecía un poco pedante pensar que yo podía hablar en el lugar de otras personas a pesar de que la idea de partida hubiese sido esa entonces me ha interesado más hablar en primera persona para encarnar una experiencia concreta o sea si se trata de que el idioma sea muy concreto entonces es complicado porque son varios temas y el dilema es justamente elegir el código en el cual se va a escribir yo creo que Borges ha hablado de eso también cuando dijo que no podía escribir en Luzardo decide un castigano más neutro bueno Barrallosa también se lo ha planteado y bueno las mujeres y las escritoras también Virginia Woolf y Christy Spector o sea yo creo que es un tema muy importante el tema del código que vamos a elegir para escribir y en el caso de la narrativa mucho más en el caso de la novela porque la novela de todas maneras tiene una relación inmediata con la realidad vamos a un ejemplo muy concreto ahorita para hablar de Francia que es el caso de Michelle W. que ha escrito una novela realista hiperrealista además considerada como una novela de un autor de extrema derecha casi y acaba de ganar el primer concurso un autor que habla del oriente medio de Matías Senard que escribió una novela donde él muestra otra parte de la realidad que es una realidad digamos donde el musulmán no está caricaturado digamos mientras que Boulibet lo que hace es una caricatura de los personajes de las digamos del islam de las personas que practican la religión del islam y bueno y casi que lo fanatiza la imagen o sea la visión de esta la lectura de una parte de la realidad francesa entonces yo creo que la novela aunque no quiera de todas maneras se polemiza y se politiza porque porque pretende crear efectos de realidad por más que esté hecha o sea sea compuesta a través de artefactos de de ideolectos no sé igual está pretendiendo producir un efecto de realidad cosa que la poesía no se lo plantea en ese nivel porque es un lenguaje más privado más exacto la novela en la novela se plantea la realidad además se plantea la causalidad los problemas con la causalidad justamente con la continuidad en la narración o sea es decir a mí se me han planteado muchas cosas en el momento de escribir las novelas y yo empiezo a escribir por una conciencia muy aguda de un desarraigo con respecto a mi propio idioma en el Perú o sea cuando yo leí Arguedas a mí me produjo porque además Arguedas es de la región de donde yo nací que es Coracora y yo reconocía los espacios que él describía porque yo he ido mucho a la sierra cuando era chica entonces yo decía qué loco porque mi relación con esos lugares es diferente o sea a mí me creó una relación con mi propia identidad de mujer es curioso porque o sea en Arguedas es otro tema pero yo lo sentí muy cerca también me gustó muchísimo es decir uno de los autores que también más han marcado la lectura de las novelas de María Arguedas y luego yo creo que con el tiempo descubierto que el hecho de estar escuchando el castellano hablado con la sintaxis del quechua de alguna manera eso también ha marcado en algo mi escritura o sea es decir yo no lo he notado hasta mucho después mucho después me he dado cuenta que yo tengo alguna influencia del quechua del castellano hablado de gallacucho y además quechuzado y luego bueno porque mi abuelo hablaba quechua o sea era bilingüe y luego yo escuchaba muchas cosas contadas en castellano mitad en castellano mitad en quechua pero eso ha sido tardío bueno se me he dado cuenta después de haber pasado por el francés una vuelta me gustaría decir pero no creo que sea tan pero en todo caso el quechua yo creo que está muy presente sobre todo en estas regiones en Ayacucho y para terminar yo quería decir que siempre me ha interesado que esté presente la realidad de América Latina digamos para hablar en términos así geográficos es decir por ejemplo la novela la vergüenza sucede en México y luego en Venezuela y a mí ha sido muy importante la relación con la naturaleza con el espacio físico a nivel sensorial en México en Venezuela y bueno en Perú en Lima está el desierto que es un espacio que diluye al sujeto es muy fuerte la experiencia con el desierto de Lima entonces yo creo que en América Latina y en Norteamérica también está muy presente el espacio eso sí es el espacio como fondo en la novela cosa que no sucede con los europeos de la naturaleza y en Norteamérica